Gracias, señor secretario. Doctor Enríquez, en tal virtud, a partir de este momento, usted tiene hasta 15 minutos para su exposición sobre los tres ámbitos mencionados. Gracias, señor presidente y señores miembros locales del Consejo de la Judicatura. Convítame presentarme, soy el doctor Oscar Enrique Villarreal. Una de las cosas por las cuales he participado en este concurso, precisamente, es cuando era niño, mis padres, lo primero que me enseñaban es que hay que dar justicia y hay que tener honestidad. Y eso me llevó a estudiar Derecho. Cuando uno estudia Derecho, en el primer año de la escuela de Derecho, en Derecho Romano, lo que le dicen es que, Derecho Romano decía, justicia es dar a quien lo que le corresponde. Una vez obtenido el título de abogado en el año 94, al poco tiempo fui asesor en el Congreso Nacional de la Comisión, la primera comisión que se creaba en aquel momento, que era la Comisión de Discapacidades. Ya hice 18 proyectos de ley, entre ellos era precisamente para los grupos vulnerables. Y les decía en mi primera intervención cuando ingresé al Congreso Nacional, qué pena que da, qué pena que da, que en la casa donde se hacen las leyes no tengamos una rampa para las personas con discapacidad. No existía ahí, en ese centro donde debe ser, el centro donde se hace la ley, donde se crea la ley, no existía una rampa para las personas con discapacidad. Fue ahí, a través de la Carta de Quito, de aquel entonces firmada hace mucho tiempo, que en todos los lugares de acceso al público, sean públicos, sean privados, deben hacerse las rampas para los discapacitados. En aquel momento estaba formulándose el proyecto que era el Troll de Bus. Y en ese momento exigíamos de que en el Troll de Bus existieran los sitios especiales para las personas vulnerables, para las personas con discapacidad. Como también formulé un proyecto de ley que era para las personas que no tenían casa, para los abendatarios, formular proyectos que permitan precisamente a esas personas que no tienen un hogar, que son... Por eso es que la ley del inquilinato es la ley social. Y le entrega la estabilidad de dos años a esas personas para que puedan vivir. Porque no existe otro motivo. Así como la ley del seguro social, así como la ley del inquilinato, así como la ley de ahorrar, son leyes sociales. Porque eso permite precisamente reivindicar a esos grupos que son vulnerables. No de otra manera. Y eso me permitió hacer, inclusive para las personas con discapacidad, que ellas sean exoneradas en aquel tiempo del impuesto a la guerra, que es lo que existía en aquel momento. El impuesto a la guerra se imponía a todas las personas. Y a través de esta ley, logramos que el CONARES exonere a esas personas del impuesto al rodaje o el impuesto a los vehículos para personas con discapacidad. Que esas personas con discapacidad se vieron favorecidas. Pero había una limitación. La limitación es que el CONARES, en aquel momento, el Consejo Nacional de Discapacidades, en aquel momento, y a través de la ley 180, tenía 80, créanme, 80 personas con discapacidad calificadas. Ahora se ha dado un reigambre con esta Constitución, diciendo a través de acciones afirmativas para las personas vulnerables, como en el caso de las personas con discapacidad. Eso logramos hacer. Y las visitas que hacíamos a través a las diferentes provincias, mirábamos cómo las personas con discapacidad desconocían de la ley 180 de sus derechos. Íbamos gestionando poco a poco. No había la disfunción necesaria para hacerlo. En un segundo momento, una vez terminé mis funciones en el Congreso Nacional, ejercí la profesión como abogado. Y como abogado encontré grandes vicisitudes a través, por ejemplo, de los juicios de divorcio, cuando las personas concurrían ante uno a decirle, doctor, quiero divorciar. Lo primero que lo hacía, cualquier persona diría, le voy a divorciar, pero ese no es el objetivo. Debe haber un poco de moral, que debe ver la trascendencia de lo que significa un divorcio. Entonces, en ese sentido, lo primero que nosotros logramos es decirle, señora, usted quiere divorciarse, pero hay que mirar qué trascendrá usted. ¿Una familia? ¿Está en un hogar? ¿Significa una ruptura familiar? Es una cosa difícil. Primero lo veremos porque no logramos un consenso. Por eso es que en el Código Civil, cuando existe el divorcio por mutuo consentimiento, le invitan a reflexionar con eso. Dice, le dejamos dos meses para que después, en una audiencia, usted pueda defenderse para si quiere o no divorciarse. Pero no a la primera decirle, vamos a hacer el juicio del divorcio. Es que hay que tener ética. Jurídicamente, puede ser que esté preparado, pero si no hay ética, si no hay honestidad, no será juez en ese sentido. Y menos aún ejercer la profesión de abogado. Adicionalmente, luego de ello, pasé como director del Consejo Nacional del Control de Sustancias de Superfacientes y Psicotrópicas. Ahí iban a parar, digamos así, a través del depósito, todos los bienes de los narcotraficantes y cumplían las funciones de director jurídico, como también de juez de coactivas y contradicciones. Eso me permitió ver de que las sentencias dictadas por los señores jueces en materia de drogas, ninguna, y casi ninguna, y por eso tenemos los problemas que tenemos ahora, ninguna tenía la disposición de venta de los bienes de las personas que habían sido aprendidas por narcotráfico. Eran poquísimas, mínimas las sentencias que decía, y por eso logramos conciliar las actas entre la Policía Nacional y el CONCEP, a fin de que nos permita determinar cuántos bienes habían ingresado al CONCEP de las personas con narcotráfico. Porque la disposición de venta que nos daba el señor juez, permitía venderle, y eso logramos hacer un trabajo mancomunado durante casi tres años, que nos permitió vender varios bienes, y en las actas dejamos más o menos tres millones de dólares, que eso permitirá contribuir a, la primera función, es acabar con la delincuencia y con el crimen organizado. Eso se logró cuando estuve en el Consejo. Posteriormente he pasado a la Fiscalía. En la Fiscalía, como fiscal de una unidad de delitos flagrantes, he mirado las falencias que existen. Cuando, por ejemplo, una persona drogadicta, escúchese, me diré, drogadicta, en el momento el fiscal se levanta y dice, sí, aquí tenemos una persona, una persona con drogadicción. Problema de salud pública, sí, señor, problema de salud. Pero ¿qué hacemos? Solamente el fiscal se levanta y dice, no damos inicio a la instrucción fiscal, ¿y qué hacemos con ese enfermo? Porque es un enfermo. No podemos llegar, ingresarle al señor a la cárcel. Es un enfermo. De tal manera, de tal suerte, que solamente a través del Consejo Nacional de Control de Sustancias Superfacientes y Psicotrópicas, que es el ente regulador, que es donde debe haber la rehabilitación de esas personas, solamente es como el juego del gato del tratón, en donde la persona está saliendo, nuevamente infringe lo que se conoce de la ley. Entonces, eso no es, hay que hacer mayores cosas, como arriscar nuevamente, y por las situaciones, pase a la unidad de patrimonio ciudadano, en donde se ven los delitos patrimoniales, como son el robo, el hurto, vemos delitos informáticos, y vemos la necesidad, que hay un código penal, caluco, donde todavía, dice, establece a la bigamia como delito, establece delitos que son ya de vieja rata, actualmente nos invitan a reflexionar, porque hay otras formas mayores de diferenciarles, que deben estar formando parte de esos cuerpos legales, no solamente que la vagancia, y me pregunto, ¿cuántas personas, cuántas personas por vagancia están detenidas? Y la respuesta es cero, no existe una persona detenida por vagancia, pero eso está formando parte de nuestros cuerpos legales, eso son disposiciones arcálicas, por eso necesitamos, necesitamos ver, observar, con mayor detenimiento, qué tipo de delitos, deberían estar formando el código penal, actualmente, observamos que existe el código penal integral, en donde aparecen nuevas figuras, ya lo vemos, la interceptación telefónica, aparece la figura de la vigilancia controlada, que son cosas plausibles de verlas, independientemente de aquello ejerzo la cátedra de derechos humanos, a los alumnos les ha interesado mucho, conocer, qué es lo que pasa a nivel internacional, con los derechos humanos, vemos cuánta apariencia se ha realizado, a través de las sentencias dictadas a nivel internacional, las sentencias dictadas a nivel internacional, en contra del Ecuador por violación de derechos humanos, en donde ahora, por fortuna, por fortuna, los jueces, que actúan en forma indebida, fiscales, todos, todos tendrán el derecho de repetición, porque ahora sí existe vía, ahora sí existe el trámite para lograr el derecho de repetición, pregunto, ¿cuándo se ha logrado el derecho de repetición? ¿Hasta la presente fecha? ¿En qué casos? Ninguno, pero ahora sí, ahora sí permitirá eso, como juez, la labor de juez, es una labor muy dedicada, hay que ser pro, hay que tener moral, primero para ser juez, después el conocimiento, sí señor, después ese conocimiento es importante, pero primero moral, primero honestidad, para determinar los fallos, ustedes van a ver, que en el artículo 11, numeral 5 de la constitución, nos dice, a servidor, los servidores, los servidores judiciales, ¿no? son los primeros intérpretes de la constitución, entonces, en la constitución, cuando hablamos del artículo primero, dice que, el Ecuador es un estado de derechos, constitucional y justicia, nos está dando el paso trascendental, de lo que era el juez antes, a lo que es el juez ahora, ¿qué es el juez ahora? no es simplemente boca de la ley, es un intérprete de la constitución, ¿y qué se llama ese intérprete de la constitución? es el primer intérprete inicial, el intérprete final, lo será la corte constitucional, entonces, como intérprete de la constitución, somos creadores de derechos, si bien es cierto, es la corte de casación, corte de altura, pero, hay que ser intérprete, ¿y cómo ayudarlo? Siendo creador, siendo creativo, no le invita a que sea simplemente, el aplicador de la ley, no, hay que ir más allá, hay que ser creativo, de tal manera, que la corte, la corte nacional, debe ser a la altura, de todas las cortes del mundo, no solamente, ¿cómo vamos a contribuir? a través de los páginas, los páginas jurisprudenciales, muchas veces se dice, en las audiencias, miren, aquí está la jurisprudencia, mentira, eso no es jurisprudencia, la jurisprudencia, es cuando se resuelven los jueces, en la corte nacional, todos, y sobre un punto de derecho, debaten, y eso es de triple reiteración, a eso se le conoce, con el nombre de jurisprudencia, que alguna corte, ya lo hizo, ya lo hizo, muy bien, pero falta, ahora somos creadores de derechos, y todo eso, le invita a pensar, y eso me llevó, y me motivó, para llevar a ser juez, porque no solamente, era de ir, el juez, la jueza a través de la corte constitucional, hace ese control, tenemos que hacerlo, todos, todos, nos invitan, a hacer aquello, ¿qué le puedo decir, de la administración de justicia, dos minutos, la administración de justicia, en la actualidad, ha mejorado mucho, pero falta mucho por hacer, falta mucho por hacer, en el tema, de los delitos flagrantes, en el tema, de la administración civil, ¿cómo puede ser posible, que un juicio ordinario, demore seis años, por un simple divorcio, muchas veces, cuando hay unidad, de contrato, o unidad de escritura pública, que son dos cosas, totalmente diferentes, ¿cómo puede ser posible, que en la parte civil, todavía, tengamos juicios, de nueve años, no puede ser posible, cuando la oralidad, en la constitución, nos está diciendo, que debe estar presente, lo reunimos dos abogados, el juez está presente, llevan las pruebas, y no, a eso vamos a cumplir, hacer reformas, porque no son las reformas, se las hace, en la asamblea, también las reformas, se hace a través, de los patios judiciales, porque ya les digo, repito, los jueces, somos creadores, de derechos, muchas gracias. Gracias, gracias, doctora, enriquez, preguntas, o voy a hablar, por ahí. Doctora, enriquez, que, en el caso, usted llegará a ser juez, del corte nacional, en la sala civil, que ha acopuntado, ¿qué giros jurisprudenciales, usted cree, que debería tomar, esta corte, la nueva corte, que permite garantizar, la seguridad jurídica, especialmente, en lo que se refiere, a inversión, en el siguiente, en la vista contractual. Ya, el tema, es que nosotros, tenemos una ley de casación, por ejemplo, que a usted le permite, en la ley de casación, hacer, tres revisiones, ¿no? Tenemos, en esa ley de casación, un artículo 3, en donde va, las causales de casación, y en esas causales, están, la que debe ser, segunda, debería ir, en la primera parte. Si nosotros, cogemos hacer, una reforma, en ese sentido, políticamente, y, económicamente hablando, los, los procesos, no serían, tan tortuosos, tan largos, tenemos, por ver, en vigencia, la celeridad, como principio, no nos entendemos, que en la parte normática, de la constitución, están los, los derechos, están los principios, y las garantías, ¿cierto? Y en la parte ya, práctica, están el desarrollo, de los principios, ¿cómo se va a abandonar, en la justicia? Si nosotros, hacemos una reforma, vamos a lograr, que la justicia, sea más ágil, sea más eficaz, ¿no? Porque no, lo que necesitamos, es que haya fallos, pero fallos al fin, de tal manera, que si son pasados, ¿qué hacemos? Pero no podemos eso, a través de esta jurisprudencia, donde tengamos, cuando significa, la jurisprudencia, ¿qué permite eso? De que todos, los usuarios, del sistema judicial, las personas, tengan mayor seguridad, porque, porque saben, por dónde van a transitar, difícil es, lo contrario, que no sabemos, con las posturas diferentes, que puede haber, solo por poner un ejemplo, cuando hacía la tesis, de la simulación de contratos, ya en el año 94, había dos tesis, una tesis guadista, de la simulación, y una tesis monista, de la simulación, entonces, el libro que leía, que era de Daniel Preciado Abudero, un autor colombiano, él dice, la corte constitucional colombiana, se pronuncia, por la tesis monista, de la simulación, es decir, hay una única actividad negocial, pero la corte, cuando viene, hasta la presente fecha, no dice nada, entonces, eso es lo que nos va a permitir, que tener posiciones, tener doctrinas, que nos permitan, no solamente a nivel nacional, sino internacional, nos permitan, que nos conozcan, porque en ese punto, no nos conocen, nosotros necesitamos, que a través de los pagos, a través de los libros, como en este caso, tener una posición, de tal manera, que la persona, que va a mitigar, ah, dice la corte, tiene la tesis monista, es decir, que nosotros vamos a hacer, un solo juicio, cuando tenemos la tesis dualista, hay que hacer, dos procesos, ya, lo uno, para determinar, por ejemplo, el tema de la simulación, cuál es el contrato ostensible, y cuál es el contrato secreto, el uno es el público, y el otro es el secreto, habría que demandar, por separado el uno, y después, demandar el otro, en cambio, cuando la corte, dice no, esta es la tesis monista, habrá que demandar, una sola vez, gracias. Gracias, doctora Enriquez, no hay más preguntas, de parte del termo, pero tú, concluimos la audiencia, este momento. Gracias.